La Tierra, creada por Dios, perfecta, el culmen, el epicentro, una joya en la palma del Creador. Sin embargo, vio que su obra estaba incompleta. Árboles, cielos, ríos, montañas, aves y bestias, no lo eran todo. Fue entonces que del polvo de la tierra lo creó, aliento de vida en su nariz sopló, varón y hembra los creó. La perfección en un solo instante, la tierra para el hombre, y el hombre para Dios. Todo era bello, bueno, hermoso, perfecto, mas el hombre, el hombre cayó. Guerras Catástrofes Muerte Degradación La consumación del pecado en el hombre, y la creación perfecta de Dios, fue destruida por el mismo hombre. Así Dios, se arrepintió de crear al hombre en la tierra, todo se extinguió, mas Dios, con su infinito amor, dio a su Hijo unigénito. Cristo murió por ti, te reconcilió, te redimió. Aunque siendo pecadores, indignos, enemigos, a Dios no le importó eso. Él tan solo te amó. Dios te amó. Ahora solo queda adorarlo, alabarlo, honrarlo, consagrarte a Él. Dios está buscando hombres con un corazón, con un corazón que lo amen genuinamente, que lo busquen en verdad. Que rinda su ser totalmente, por todo, por todo, lo que Él hizo por ti. Es hora de enmendar todo el daño hecho. ¿Estás dispuesto? Si así es, entonces así lo haremos, por siempre. Le rendiremos gloria y honra al Altísimo. Lo esperaremos y le alabaremos. Mucho más. Gracias. Gracias. Gracias.